Bueno, en el caso de estos grupos, alguna gente lo critica, dice que el gobierno no debió legalizar la presencia de los que se defienden solos, porque nace una nueva fuerza que después es casi casi imposible de controlar. Sin embargo, tú como encuestador, ¿no es lo mismo que le preguntes a un ciudadano de una capital a que vayas a los lugares donde se han cometido tantos crímenes? Esa gente piensa distinto. Así es, en todo el país. Porque la está viviendo. Así es. Ellos están viviendo el problema. Así es, en carne propia. Entonces, yo creo que ahí se establece también una diferencia. Es correcto. Y a nivel nacional, ¿no? Es diferente lo que opinamos en estados como Puebla o como quizás el Distrito Federal o algunos otros del centro del país con respecto a los grupos armados, a lo que opinan los michoacanos, ¿no? O lo que opinan los de Guerrero. Claro. Ellos sí lo viven todos los días y por eso es que sí llega un momento en el que dijeron, bueno, lo que sea antes de seguir presos de las extorsiones de los grupos delincuenciales, ¿no? Que no dejaban producir ni a los limoneros ni a los aguacateros. O sea, ya cualquier ámbito de la economía, tanto en el ámbito rural como en el ámbito de la industria, los servicios, era extorsión, ¿no? O sea, no pueden ya trabajar si no es pagando una cuota. Entonces, la gente ya quería que hubiera alguien que los apoyara y pues por eso es que sí no están en desacuerdo con los autodefensas, ¿eh? O sea, la mayoría de la población, quizás no toda la población, pues sí, más del 50 por ciento, sí apoya la existencia de los limoneros. Ahora, hay otro tema que está permanente y desgraciadamente cada día se conocen más casos, la corrupción. El último, de Pemex, por ejemplo, que una compañía pagó más de un millón de dólares para que le digan un contrato. El asunto de mexicana de aviación, el propietario que anda huido, ¿no? Así es. Que anda huido y que dejó embarcada pues a mucha gente no solamente a los a los que trabajan en la compañía, sino millares de pasajeros que pagaron y nunca les dieron el servicio. Así es. ¿Qué ocurre a la gente de la corrupción? Bueno, yo hace algunos años hice una encuesta sobre corrupción y, bueno, evidentemente es uno de los problemas que más abomina a la gente, que más rechaza. Y por esa misma razón los políticos profesionales, los gobernantes, los representantes populares en los congresos están tan desprestigiados porque la gente inmediatamente, cuando les hago una pregunta top of mind, lo primero que se les ocurra cuando les digo políticos o cuando les digo partido o cuando les digo diputado o cuando les digo gobierno, lo que dicen es corrupción. Ahí está, ¿no? O sea, la gente hace una asociación mental inmediata, político, corrupto. ¿Por qué? Porque los políticos han encargado de difundir esta imagen, ¿no? Gobernantes que o provenientes de partidos que durante décadas su pregón era combatir la corrupción del viejo sistema político mexicano surgido de la Revolución Mexicana, que era el PRI, vemos ahora que pues hicieron igual o cosas peores, ¿no? Resultó peor el remedio con la enfermedad. Exactamente, con el caso de osanografía, en fin, que viene por ahí la madeja, ¿no? Van a seguir saliendo cosas de osanografía. Yo escuchaba ya por ahí que incluso directivos pasados de Pemex ya van a empezar a declarar también con respecto a corrupción para favorecer a empresas como osanografía. O sea, ya directivos, estamos hablando de exdirectores, subdirectores, directores de áreas importantes, exploración, refinación, etcétera, en Pemex. Entonces, ahí sacando la madeja vamos a ver que pues los panistas no eran tan anticorruptos como pregonaban, ¿no? Ahora, yo creo que esa actitud de presidente de pues sacar toda esa basura de corrupción pues tiene un mérito, ¿no? Digo, lo está cometiendo. Así es. De hecho, lo dicen muchos encuestados, ¿no? De los que aprueban a Peña Nieto, entre las motivaciones es, dicen, combate la corrupción. O sea, sí ha dado golpes buenos, ¿no? El hecho de haber encarcelado al Bester Gordillo, pues fue algo que la sociedad aprobó, vio como bueno. Últimamente, incluso personajes de su propio partido han sido destituidos como el líder este terrible del PRI del DF y el secretario general, el secretario de gobierno de Michoacán, ¿no? O sea, que son PRIistas, pero que el gobierno de la república no es que haya permitido, sino que, bueno, promovió incluso las investigaciones contra ellos. Qué bueno, esto la gente lo ve bien, el asunto es que son pues eventos muy contados, ¿no? Cuando la corrupción es algo generalizado en la clase política nacional. Ahora, entrevisté a la senadora Blanca Alcala y me decía, los políticos sabemos que estamos a la baja. Vamos, sabemos que la gente no nos tiene bien calificados. Sobre todo hay una cosa, este, Rodolfo, que yo siento que está, que está flotando siempre, la desconfianza. La gente a veces no cree en nada ni en nadie. Sí, correcto. Bueno, es que es producto justamente, decía mi abuelita, la burra no era arisca, ¿no? La, la vuelven a palos. Después de ver tantos eventos de corrupción cotidianos, sean del PRI, gobiernos emanados del PRI, gobiernos emanados del PAN, gobiernos emanados del PRD, en el DF, todo lo que nos enteramos de la línea doce del metro, en fin. Bueno, la gente dice, y me lo dicen las encuestas, están enojados, por cierto, uno percibe cuando la gente anda, anda de malas, anda. Molesta. Por supuesto, es que dicen, es que todos son iguales. Es una de las respuestas en las encuestas, todos son iguales. O sea, tanto el Pinto como el Colorado involucrados en corrupción. Entonces, por supuesto, ¿no? La población llega un momento en el que, pues tiene desconfianza, ya no quiere confiar en nadie. Y eso, por supuesto, es muy negativo para una sociedad porque atomiza a la sociedad. O sea, cada quien se vuelve preso de su individualismo, nos interesa lo que me pase a mí y a mi casa, lo demás no me interesa, ¿no? Y esto pervierte, ¿no? La, la, la vertebración social y la integración de valores, ¿no? Ahora, hay una cosa que tú quizá me puedas descifrar mejor. A mí me ha tocado ver algunos actos públicos donde está el presidente Peña Nieto y he observado la reacción, no de los asistentes políticos o empresariales, sino de la gente, la gente del pueblo que está ahí. Te voy a decir cómo lo siento yo. A ver, a ver, a ver si tú logras descifrarme esa, esa duda que me asalta. Claro. Después de estos mensajes.